Está por acabar, mi amor, por mí No puedo respirar si te tengo aquí Y si me miras tan dulce que me hieres los poros Cuando me miras tan dulce que me hieres los poros Y si la acusas como es, debo decir que tú para mí me das igual Miedo y caramelo hasta las lágrimas de caramelo Solo tengo que ocultarte que te tengo miedo Y que sueño con tus sábanas, sábanas, sábanas Miedo y caramelo hasta las lágrimas de caramelo Solo tengo que ocultarte que te tengo miedo Y si me miras tan dulce que me hieres los poros Cuando me miras tan dulce que me hieres los poros Cuando me miras tan dulce que me hieres los poros Y si la acusas como es, debo decir que tú para mí me das igual Miedo y caramelo hasta las lágrimas de caramelo Solo tengo que ocultarte que te tengo miedo Y que sueño con tus sábanas Miedo y caramelo hasta las lágrimas de caramelo Música Tu suceso en la ceniza Tú me enseñaste la vida Partir un pumpe de cosas Para alcanzar mi alegría Amanecer contigo Anochecer contigo Implorándole al destino Que me quita tu pesar Cuántas veces tu memoria Me trepanaba los dientes Pensaba en otra historia Para engañar a la muerte Si iba a nacer contigo Si iba a nacer contigo Te rogaré al destino Que me libre de tu sino Llamándome está la felicidad Dile dónde voy a escondidas Me inunda una paz Casi indolora Y ahora busco tu compañía A su lado viento seco Sobre la cara caliente Vaho de los mil incidentes Y los partidos reflejos Te abre con el cuerpo Te abre con el alma Parte de mí se ha dormido Con tu triste libertad Llamándote está Mis filamentos Tú eres el sol De mi vida Acávate ya En la distancia Que me agotan Tu lejanía La ira se irá Disipando Mañana te haré Melogías Ardiéndose están Los corazones Al calor De tus Abrazos Medias serán Caminos de fuego La noche caerá Como el hielo Y sin planear Y andando sola Yo te espero Al otro día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pararararán Pararararán Sobre la sombra de un cuerpo Se construye una oración En el tiempo en que te tengo Imagino tu canción Y si la primavera nunca llega Dormiré hasta mi verano Donde con la onda marina Me lave de desengaños Y si el recuerdo es persistente Y tu dulzura no me pasa Me ahogaré en la madrugada Entre lágrimas y baba Y si esa lluvia no me mata Tenderé mi cuerpo al viento Donde insectos y palomas Me tomen por alimento Y que siga la fiesta De las semillas Y que gire la vida En mí sin la inercia de vivir Y que siga la orquesta De las abejas Y que gire la rueda En mí sin la inercia de vivir En mí sin la inercia de vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Era necesario para mí Era necesario para mí Tener el aneh tan cumplida Cantar, amar en un tiempo No es tan importante si yo te tengo conmigo Era necesario para mí llegar a mi único punto Era necesario para mí sentir a mi luz profunda El mundo me vale nada Todo lo que quiero es oír tu voz cristalina El mundo me vale nada Todo lo que quiero es mirar tu luz a mi salina Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y mi pobre cabeza es mi casa A veces no sé dónde habito Luego me conozco y reparo No como ni vivo ni duermo, llorando lo que no ha pasado Vivo bajo la norma, soy un sarda a mi propio tiempo Retojimo y luego bebo, consuelo de entretenimiento Pam, 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 paraparam, paparam, paparam, pam, pam Pam, 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 paraparam, paparam, paparam Me regalaron un árbol, me borraron los sentimientos Saca mi rosa y mi fuente y guarda su imagen por siempre Saca mi rosa y mi fuente Saca mi rosa y mi fuente y guarda su imagen por siempre Voy a dar este amor a alguien que no ve A alguien que no esté Na, 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 na Perdí de pronto su calor Alucinándome a morir en cada esquina Pero algo en mí todo cambió Ya no doy besos por un sol más dos chapitas No voy a dar este amor a alguien que no ve A alguien que no esté No voy a dar este amor a alguien que no ve No, no, no No, no, no No, 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 no Voy bajándome hasta el subsuelo como quien baila la garrafa Que crece más en mi materia con la mirada mis vergüenzas Y encuentro el amor como un error fatal Amor, ¿por qué te perviertes así? Alumbrado de diamantes en la noche dulce y gris Amor, ¿por qué te perviertes así? Lánzame una carretera, ya no quiero adonde ir Quien quiera cazar su ruiseñor Se hará amigo del padre, de la hiena y el chacal Quien quiera querer con ilusión Robará sus escaleras del amor y la belleza y de sí mismo ¿Por qué me siento vacío en mi nido? ¿Por qué me siento vagabundo en mi cocina? Siendo guiso de mi propio sabor a hembra ¿Qué será que me tiene así? Alejada de mis flores y de lo que me gusta Arrobada de sudor Obviaré la situación Paripapayaya y amarillo Pero a mí nadie me preguntó Vamos pa' arriba que el inflato Se ha malogrado con el calor Polvo, polvo, polvo de oro Polvo que soy del hogar Polvo, polvo, polvo nuevo Polvo que soy del hogar Que aguardó y atesoro Me encanta, me encanta Te engañas De fantasías Sepárate Para empezar a creer en algo Por la mañana se alza La poesía La poesía Que no dice nada de mí Y en la oscura Me nombra Un día sola Quisiera ser transparente Y recostarme en el lomo de la suavidad Que misteriosa dulzura mental Y su paz En la cantera de mis vergüenzas Donde respira el monstruo que vive en mí Quisiera darlo una vez por muerto Van Con sus lastines y madres el vaso Baja 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 Oh, 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 oh Gracias, muchas gracias.